Hola, bienvenidos. Esto es Luxabria. El día de hoy quiero comenzar una nueva sección, creo yo, que sería la reflexión de la semana. Y espero que podamos continuar con esto de ahora en adelante, pues ya semana tras semana tras semana. Hace un momento estaba trabajando con este mazo, que es el mazo de Osho Zen, y me apareció esta carta. Me llamó mucho la atención porque yo estaba leyendo a San Agustín y había una frase que decía, debemos vaciarnos de aquello de lo que estamos llenos para poder llenarnos de aquello de lo que estamos vacíos. Entonces me dije, esto no puede ser coincidencia. Aquí hay un mensaje importante y es un mensaje que yo quiero compartir con ustedes. Esta carta nos puede dar miedo. ¿Por qué? Porque es toda oscura y luego la palabra vacío y generalmente lo asociamos con la nada, con lo que, no sé, no sabemos qué hay ahí, ¿no? No sabemos qué hay en ese vacío. Pero en otros mazos está relacionada con el hierofante, con el sacerdote. Entonces hay que hacer conexiones. Y precisamente de esto va esta carta de conectar, de ser capaces de conectar con nuestra dimensión espiritual. Al llamarse vacío, creo que en muchas ocasiones algo que nos pasa a todos es que no somos capaces de recibir. Estamos cerrados, estamos bloqueados. La abundancia, las bendiciones, los regalos que vienen del cielo están ahí todo el tiempo. Estamos vivos aquí y ahora. Estamos conectando, estamos observando, estamos tocando, estamos sintiendo, estamos aquí. Y la vida es valiosa. Pero en ocasiones estamos tanto dentro de nuestro drama emocional, en el me hicieron, o hice, en el me arrepiento, en el pero por qué a mí. Estamos tan llenos de todos esos condicionamientos, de todas esas falsas creencias que nosotros tenemos respecto a nosotros, respecto a los demás, respecto a la vida, que parece que estamos saturados. Y entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de recibir todo lo bello, todo lo bonito que deseamos? Decimos, deseo ser alegre, deseo tener alegría y dicha en mi vida. Pero estoy llena de dolor, estoy llena de resentimiento, estoy llena de frustración. ¿Cómo puedo recibir esa alegría? Si aún no me he vaciado de todo aquello que ya no necesito en mi vida. No se trata de negar esas emociones, no se trata de bloquear, de reprimir, se trata de observarlas, se trata de comprenderlas. Se trata de comprendernos a nosotros mismos y de darnos cuenta de que esas emociones que están ahí, que nos duelen, porque a nuestro ego le duele, están ahí por algo. Para que hayan sido experimentadas, aprendidas y después para que las dejemos ir. Porque en esta vida nada es permanente, todo, todo constantemente está cambiando. Y a veces es tanto el miedo de nuestra mente de aceptar cosas nuevas, de aceptar este hecho de que nada es permanente, que se aferra en pensamiento a esas situaciones, por más dolorosas que estas puedan ser. Es extraño, es incongruente, ¿por qué nuestro cerebro, por qué nuestra mente se aferrará a esos pensamientos que nos causan dolor? Entonces, ahí es cuando yo les invito a poner silencio en esta mentecita para que estas emociones se calmen y podamos escuchar nuestra voz interior. Podamos escuchar ese maestro, esa maestra interna que tú ya tienes, que puedas escuchar a tu alma. Porque lo que tu alma hace y desea realmente, más allá de toda esa historia y ese drama personal, más allá de todo ello, es conectar con la dimensión espiritual, con Dios, con el gran misterio, con esta inteligencia cósmica, como tú le quieras llamar. Y todos tenemos este poder, pero no estamos listos para recibir, porque estamos llenos. Entonces, aquí, digamos que el secreto que te están diciendo es primero vacíate de todo lo que eres, vacíate de toda esa historia personal. ¿Para qué? Para que como el hierofante, el sacerdote, ese hombre, esa mujer que conecta con lo de arriba, no sea algo mágico, no sea algo solo de unos cuantos, sino que sea algo que nosotros podamos hacer en nuestra vida. Una vez que conectemos con esta dimensión espiritual, nos vamos a dar cuenta de que ya tenemos esa abundancia, ya tenemos esas bendiciones, estamos aquí, estamos vivos. Y la vida es hermosa. A pesar de todo ese drama personal en el que estemos enredados cada uno de nosotros, Ese estado de conciencia nos va a permitir simplemente decir gracias, gracias. Y ahí es cuando se deja escuchar la voz del alma, la voz del espíritu, y conectamos con esa dimensión espiritual. Independientemente de nuestras creencias. Este es el mensaje para esta semana. Espero que resuene con alguno de ustedes. Espero sea de ayuda. O simplemente espero que mi mensaje sea bien recibido. Déjenme ahí en comentarios. ¿Qué les ha parecido esto? Es difícil, yo lo sé. Y es un trabajo que no se hace en un día o en un fin de semana, que lleva mucho esfuerzo personal, mucha observación de uno mismo y mucho trabajo personal. Es difícil, yo lo sé. Yo lo sé. Entonces, déjenme ahí en comentarios qué les ha parecido. Y también, a lo mejor, ¿qué es aquello que consideren ustedes que cuesta, que les cuesta más trabajo para lograr esto, para llevar esto a cabo? Y, pues bueno, trataremos de, con los comentarios que ustedes me vayan dejando acá, como con algunas de las publicaciones que están en la comunidad, ir haciendo estos videos semanales para quedarnos como reflexionando en algo que tenga que ver con nuestro crecimiento personal. Muchísimas gracias a todos y mucha luz para todos. ¡Gracias!